Hola cáncer, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura de la próxima relación para mujeres y para hombres. Lo que vamos a revisar en esta lectura es cómo va a hacer la persona que próximamente pueda estarse acercando a ti, cómo se puede estar desarrollando la relación y qué consejo tienen las cartas para ti. Y como esta es una lectura general para todas las personas de cáncer, te recomiendo mirar también el vídeo de tu signo ascendente. Cáncer, cáncer, vamos a revisar justamente cómo puede ser esta persona que se vaya a estar acercando a ti. Es una persona como que estuviese, yo la noto como decaída, como triste o como una persona que la vida no le ha ido repercutiendo muy bien en su vida sentimental. Y más que nada es como que quisiese llenar un espacio, quisiese llenar una sensación de vacío que puede estar teniendo en su corazón. Las cartas me hablan también de que esta persona puede no ser todo lo maravillosa y fantástica que representa. Puesto que se presenta, puesto que se presenta de una forma como que un poquito igual edad que seas tú a que sea otra persona a la que llegue a su mundo y a su corazón. Y que está dispuesto o dispuesta a ir cambiando de alguna forma de persona hasta ir encontrando un poco lo que le vaya mejor. En todos estos cambios que me representa que esta persona está buscando y buscando algo que le llene el corazón. No se presenta realmente con aquella convicción, con aquella búsqueda del amor. Es más simplemente como que está buscando un salvavidas para su situación sentimental. Y que está dispuesto a irlo cambiando y cambiando, no importa cuantas veces haga falta, hasta ir encontrándose un poco mejor. Las cartas me explican que en ti va a encontrar una especie de gran consuelo a sus penas, gran consuelo a su dolor, gran consuelo al abandono que pudo haber sufrido en el pasado. Por otro lado, las cartas me dicen que tú te lo pienses bien, si realmente existe un amor común, si realmente existe una buena química. Puesto que se ve que tú te vas a estar comprometiendo en esta relación y que podéis formar directamente una pareja estable. Pero cuando todavía ni siquiera os dais real cuenta de si hay esta química, de si hay esta conexión especial. Conexión va a haber. El tema es que digamos, las cartas no me presentan, por lo menos en un primer inicio, esta conexión especial. Este te vi, me encantaste y por eso estoy aquí y me sigues encantando cada día más. Es más bien algo así como, tú me das tranquilidad, tú me das paz, tú me rellenas el corazón. Las cartas te dicen que puedes tú también intentar buscar más allá en otras personas. Puesto que me están indicando que si esta persona se acerca de esta forma, con esta vibración, es porque tú también estás vibrando de esta misma forma y por ende estás atrayendo a alguien que también rellene tu corazón, así como tú rellenarás el corazón de esta persona. Inicialmente, la relación parece ser que hay cariño, hay cariño, pero la relación se va a estar basando mucho más en una cuestión sexual, en una cuestión pasional. Hacia adelante, felizmente, y esta es digamos el colofón o la decantación de hacia dónde estamos yendo. Efectivamente, hacia adelante se ve que el amor empieza a surgir entre vosotros. Es como nos encontramos los dos porque andábamos solos y tristes, nos hemos encontrado y hemos logrado vencer todo esto y hemos intentado hacer y lo hemos conseguido, ¿no? Que nazca ese amor. Así es que, si tú te das cuenta que con esta persona no llegas hasta este punto, entonces realmente las cartas lo que te estaban indicando era que justamente no había material suficiente para crear una relación fuerte y estable. En todo caso, yo veo como que las dos personas, tanto cáncer como esta pareja, avanzan más o menos con este tipo de ritmo, ¿no? Cáncer, como que si no se sintiese que pudiese encontrar algo mejor y se va a aferrar a lo primero que encuentra. Y esta persona que viene buscando, 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 te encuentra a ti y ve que eres un buen material, una buena persona y se aferra a ti. Lo importante es que al final se llegue a que surja este amor, un amor sincero. Si tú ves que se va deteniendo la relación y que no llega, que no pasa del punto de intimidad y de sexualidad hacia algo más, pues entonces no lo habrás conseguido con esa persona. Ahora, si el amor empieza a surgir, aquí sí podría esta relación prosperar. Cáncer, si quieres ver cómo te va a ir en otros temas de la vida, de dinero, de trabajo, te voy a estar dejando un link al final de este vídeo y te voy a estar dejando también otros vídeos recomendados para tu signo. Como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales. Coméntame cualquier cosa justo aquí debajo, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos. Y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.